he 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 chicos que tal como van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de yancha al canal de yancha play gente vamos bueno donde nos encontramos bueno nos encontramos en la carrera que se llama al estar espiral ya estoy viendo quién es el jugador a vencer ese que se llama slip y expert creo estaba viendo y tiene 850 victorias por 300 y pico de derrotas o sea se la pasa ganando el hombre todo el tiempo yo tengo cuatro hasta casa hasta acá 400 victorias por mil y pico de derrotas mil 100 algo así o sea yo mucho ganó una carrera por cada carrera que yo ganó pierdo más o menos 2.8 carreras o tres carreras más o menos menos de tres carreras pero este no es ese es el contrario así que el hombre a vencer es ese ojito ojito ojo ojo mira lo que tenemos acá este espiralote viene espiralón o esto lo había jugado hace un rato largo ya en una actividad lo pase vamos en una actividad de eran eran 12 12 actividades 12 carreras perdón y la jugamos pero va como en la quinta carrera se cayó se cayó todo cada vez se fueron retirando jugadores seramos en principio 12 luego fueron ocho y así en la quinta carrera ya quedábamos tres y ahí se murió todo pero esta carrera la jugué y bueno pues decidí volver a buscarla y volver a jugar y ahora voy primero ojo gente voy primero y no sé qué pasó con el loquillo que les estaba comentando el slip y el que no sé qué pero por ahí debe de venir yo no quiero mirar hacia atrás porque como mira hacia atrás lo voy a tener ahí pegado al culo mío si no es por el cartelito me vuelvo a pasar no sé dónde está no sé dónde está el hombre pero yo no quiero saber nada a ver pues pues les cuento que viene más o menos atrás no viene pegado y es lo que me pasó y me fui al césped por ni mirar a ver 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 abajo estos a la primera o muerto que la verdad o yo y bien 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 Vamos Vamos Estamos Ya está lo tengo lo tengo lo tengo hecho no tengo hecho lo tengo hecho vamos vamos esos mil vos es que era la primera o la primera vamos vamos los pibes a ver a ver a ver árbol muy bien bueno cuánto falta para la meta faltan cuatro puntos y ganamos muy bien me parece perfecto cosa fabulosa cosa muy genial bien la gente ya sabe que tengo un twitter que tengo un facebook para mis carretas todos los días las anunció tengo una clip y ahí está la meta nada chicos ya les ha gustado la carita like suscríbanse nos vemos en un próximo videito chao chao